y bueno empezamos este es el primer laboratorio y bueno los auxiliares designados es mi persona y mi colega y bueno vamos a empezar con el laboratorio 1 el objetivo ¿cuál es el objetivo de este laboratorio? es que ustedes puedan conocer después de este laboratorio todos los materiales del laboratorio ¿no? ¿cuál es su característica? ¿cuál es el tipo de material? ¿y para qué funciona? este es el laboratorio como diría yo el más aburrido y el más largo pero es el más importante porque a partir de acá para hacer el laboratorio 2 o el 3 ustedes deben saber los materiales el nombre y para qué sirve cada material así que puede ser el más aburrido el más teórico pero es el más importante el fundamento teórico en su informe ustedes van a prestarme un fundamento teórico ¿no? así que yo no les voy a pedir que la gran cosa ¿no? normalmente conceptos yo se los puse acá un par de conceptos sobre qué es el vidrio así que esto ustedes lo leen en su casa cuando hacen su informe con calma y lo copian disculpa perdón 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 ¿esta diapositiva la vas a subir a Classroom? sí voy a subir la diapositiva la grabación y todo lo necesario lo que puedan hacer su informe gracias gracias ya bueno la clasificación de los materiales del laboratorio se clasifican en material de vidrio de porcelana de plástico y de metal en el material de vidrio existen dos tipos de materiales ¿no? el material de vidrio común y el material de vidrio refractario o de borosilicato ¿no? normalmente vamos a ocupar este mayormente de vidrio y de porcelana ¿no? y uno o otro de plástico en un momento vamos a explicar con la diapositiva y nos vamos a apoyar con un pequeño video que he conseguido comenzamos con los materiales el primer material que vamos a ver en este laboratorio va a ser el tubo refrigerante existen tres tipos de tubo refrigerante ¿no? como se puede ver acá un momento en la pluma este es el tubo refrigerante espiral o serpentín porque lleva en forma de un espiral ¿no? se pueden ver este es el tubo refrigerante de bulbo porque su forma por dentro es como un bulbo y este es el tubo refrigerante lineal ¿para qué sirven estos tres tipos de tubo refrigerante? sirve para condensar cualquier tipo de vapor es decir por acá va a entrar el vapor y tiene que condensarse y tiene que salir acá el líquido en cambio por esa entradita acá va a entrar el agua y lo va a hacer condensar al vapor los tres tienen la misma función la diferencia es que cada uno es diferente ¿no? como pueden observar acá el espiral como va a dar mucha vuelta el vapor tiene un tiempo mayor a condensarse ¿no? en el cambio en el tubo refrigerante lineal el tiempo de condensarse es mucho menor ¿no? porque va a venir el vapor de acá y sale por acá a diferencia del espiral que va a venir y va a dar vueltas 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 en un mayor tiempo y se va a condensar esa es la única diferencia después la función son la misma para los tres el tubo refrigerante es de vidrio común es decir ustedes no pueden calentar este tubo refrigerante los materiales que se pueden calentar son los materiales de vidrio refractario como ser el vaso precipitado y otros materiales que lo vamos a ver enseguida ahora acá les puse un pequeño video del laboratorio que hicimos con mi colega del otro grupo y para que lo puedan ver como es un tubo refrigerante disculpa el video tiene audio el video se escucha el audio no no se escucha no se escucha tendrías que ver en opciones y activarlo un momento espero que el audio está muy bajo ahora o muy bajo no no se escucha nada un momento por favor desde el audio de la computadora no se escucha bueno ya lo estoy explicando como les expliqué hace un momento esos son los tubos refrigerantes como dije por un lado va a entrar el vapor y por otro lado va a salir el líquido la función es condensar el vapor que entra ahora por el otro lado va a entrar el agua que lo va a hacer condensar que es el refrigerante como pueden ver son los mismos los tres tienen la misma función solo que el tubo espiral como se puede ver tiene un mayor tiempo para condensarse porque va a dar vuelta en forma de una espiral ¿no? en cambio el lineal como pueden ver acá va a entrar por acá el agua y por otro lado el vapor y el tiempo de condensarse es mucho más bajo ahora vamos a ver acá el vaso precipitado ¿no? el vaso precipitado es un material que mayormente sirve para hacer calentamientos el material este tipo de material es refractario o borosilicato que sirve para hacer calentamientos y bueno las funciones son esas sirven para traspasar sustancias como se puede en el pequeño video creo que el audio va a estar mal del video para que se escuche el video tenés que darle en compartir pantalla y tenés que dar compartir audio de la pantalla antes de compartir antes de compartir hay una opción abajo que dice compartir audio para que se escuche el otro material que vamos a ver acá sería el balón de destilación ¿para qué sirve el balón de destilación? nos sirve para hacer calentamiento existen tres tipos de balones el balón de destilación el balón de fondo redondo y el balón de fondo plano ¿cuál es la diferencia el del fondo redondo y fondo plano? como se dice como se ve en la imagen el de fondo redondo es redondo no se puede poner encima de la mesa el de fondo plano es plano nada más y el balón de destilación solo lleva acá un pequeño orificio que sirve para destilar después la función de los tres es lo mismo es de material refractario se puede hacer calentamientos con este tipo de material y bueno las características que tienen normalmente los materiales refractarios que la recomendación sería no hacer un cambio brusco de temperatura es decir si yo hago un calentamiento con este material tras que termine el calentamiento no puedo ponerlo encima del mesón del laboratorio no puedo hacer que cambie de temperatura se puede llegar a dañar el material lo que yo debo hacer es después de hacer un calentamiento ponerlo en un trapo o en un algo que pueda enfriarse para hacer el lavado necesario del material así que esa es la diferencia ¿no? después el cuidado es no golpearlo no tratar de hacerlo caer y eso son los tres tipos de tubos y la ahora les voy a mostrar un pequeño video del tubo de tratar de compartir pantalla para que se vea bien y si no se escucha creo que le voy a pasar el enlace de YouTube donde se encuentre este video para que ustedes puedan verlo con más calma por favor no no se escucha ya bueno entonces voy a estar hablando mientras sale el video se lo voy a enviar de toda manera que raro pero bueno como les dije ¿dónde conseguiste ese material? ¿el video? o los materiales eso ya todos los materiales que están acá lo tenemos en el laboratorio de química ¿no? cuando esto era presencial lo que hacíamos era ir al laboratorio sacamos un carrito con todos los materiales y se lo mostramos a todos ustedes eso se hacía en un semestre presencial como es virtual no tenemos lamentablemente no podemos ir a un laboratorio no se puede estar restringido así que tenemos que ver la manera de avanzar ya sea con diapositivas imágenes de YouTube o si no antes antes se podía ir a grabar los videos del laboratorio y mi colega de uno de mi grupo fue a grabar un video para este laboratorio que hicimos con mi otro grupo y bueno yo se lo voy a enviar igual el video completo para que los puedan ver ustedes de todas maneras ¿no? pero como les dije son los tipos de materiales son este de material de vidrio refractario o borosilicato y sirven para hacer calentamiento y destilación y los tres son lo mismo en la K es de fondo redondo el que se está agarrando es de fondo plano como pueden ver acá es de fondo plano y en la K es de destilación son igual de fondo redondo no se pueden parar como se puede ver acá en cambio el de fondo plano si se puede parar y el de destilación tiene un conducto para destilar es la única diferencia de los tres tipos de balones después son los mismos tienen la misma característica tienen el mismo material tienen el mismo cuidado así que es lo mismo solo llevan esas tres diferencias pasando ahora a los siguientes materiales el vidrio reloj ¿para qué sirve este material? como se puede ver acá en la imagen el vidrio reloj acá su material es de vidrio común se encuentra en la imagen se usa para hacer técnicas de pesado y sirve para transportar sustancias es decir si yo quiero pesar no sé 50 gramos de un sulfato cúplico pentahidratado debo agarrar con una varilla poner acá el vidrio la cantidad de soluto que voy a hacer y lo tengo que pesar para eso sirve es como un platillo que se ocupa para el laboratorio para hacer pesado específicamente ahora el embudo de decantación ¿para qué sirve este tipo de embudo? es de vidrio común no sirve para separar sustancias en el video se va a explicar igual como un pequeño ejemplo de esto normalmente lo que hago es pongo acá dos sustancias lo paro recto y voy abriendo poco en poco y se va a ir separando la sustancia esa es la función ahora el embudo de vidrio ¿para qué sirve el embudo de vidrio? no sirve para traspasar de un material a otro material no sé si alguno alguna vez ha ocupado todos conocemos esto alguna vez lo que han preparado no sé trago sabrán que para meter a una botella no vamos a ocupar un embudo no siempre de vidrio puede ser de plástico otro material o sea todos lo conocemos de alguna otra manera solo que este es el embudo acá en el laboratorio ocupamos para traspasar de un material a otro siguiendo es el tubo de ensayo el tubo de ensayo creo que los que han pasado en un colegio han tenido laboratorio normalmente se ha visto es un tubo de vidrio para el tipo de material de este tubo es de vidrio borosilicato o refractario es decir podemos hacer calentamientos y el uso se usa para hacer cambios físicos y químicos a pequeñas escalas porque es muy pequeño ahora la varilla de vidrio es de vidrio común ¿para qué sirve? para mezclar es como una cuchara en otra palabra si yo quiero mezclar algo no voy a meter la mano agarro una varilla de vidrio y con eso puedo comenzar a mezclar es como una cuchara en otra palabra ahora la cuba electrolítica esta cuba como se pueda es como un como un bañador se podría decir de vidrio es de vidrio común no se puede hacer calentamiento el uso es para hacer este análisis electrolíticos que contiene sustancia líquida pero es como para decir que lo voy a ocupar cuando quiero llevar agua de un lugar a otro por no llevar un bañador cualquiera tengo que llevar una cuba electrolítica esa es la función de este material y acá hay un pequeño video pero si es que no se va a ver creo que no tenemos problemas con eso el audio pueden escuchar o no creo que no estás compartiendo el audio de la computadora cuando le das en compartir pantalla abajo te será una opción que dice compartir audio por eso no se escucha de nuevo deja de compartirla y volvelo a compartir de nuevo dejar de compartir y antes de compartir activas la opción ahí abajo sale ya perfecto para que se pueda ver tampoco compartir que raro antes de seleccionar la pantalla antes de seleccionar la diapositiva en compartir ahí abajo sale la opción compartir audio también te puede salir sonido compartir sonido ahora sí vean aquí tiene una llave que esto aquí sirve para el flujo ahora sí ahora sí se escucha ese es el problema este perpendicular a la dirección del flujo quiere decir que está cerrado y cuando está lo puede recrucer un poquito quiere decir que está abierto entonces no hay esta parte no se escucha sin audio por el video pero ahí comienza esto de aquí se lo puede hacer para medir volumen pero no tiene mucha exactitud también los hay de distintas capacidades por ejemplo aquí tenemos una de 50 ya también hay de 100 aquí tenemos los embudos de decantación ya esto para que se utiliza para separar líquidos invisibles ya vean aquí tiene una llave que esto aquí sirve para abrir el flujo el paso del flujo de algún líquido entonces ahí cuando está este perpendicular a la dirección del flujo quiere decir que está cerrado y cuando está en la dirección del flujo quiere decir que está abierto entonces no hay necesidad de estar viendo si está abierto o si está cerrado entonces ahí cerrado ahí abierto y podemos ir regulando ahí de acuerdo al flujo que queremos entonces para qué sirve esto aquí podemos mezclar agua y aceite el aceite va por encima del agua entonces podemos separar el agua del aceite eso se llama decantación por eso se llama embudo decantación ahora aquí esto importantísimo importantísimo tenemos estos tres materiales que los tres de su primer nombre llevan el nombre de matraz matraz Erlenmeyer matraz aforado y matraz de perdón matraz de quitasato matraz aforado y matraz Erlenmeyer esto lo utilizamos para hacer filtraciones al vacío este de aquí lo utilizamos para medir volúmenes para preparar soluciones vean que este de aquí tiene una capacidad de 25 ml también los hay de distintas capacidades y aquí tenemos el matraz Erlenmeyer que se lo utiliza para hacer titulaciones ya entonces matraz quitasato matraz aforado y matraz Erlenmeyer ya aquí tenemos lo que es el pignómetro que sirve para sacar las densidades de líquidos ya igual vienen de una capacidad específica por ejemplo este de 50 ml hay un laboratorio donde se explica el uso de esto tenemos el embudo de vidrio que esto ya lo saben ustedes su uso para que sirve para trasvasar líquido no evitar pérdida vidrio reloj este es de vidrio común porque porque me sirve para trasvasar sustancia para pesar sustancia y eso aquí tenemos otro embudo dentro de los materiales de plástico podemos encontrarnos con el embudo Bushnet que también está de porcelana pero aquí solo tenemos el de plástico ya esto para que se puede utilizar para hacer filtraciones igual filtraciones al vacío ya entonces como podemos utilizarlo aquí podemos poner un filtro para hacer una separación de sustancia por medio de filtración ya tenemos lo que es la varilla de vidrio que básicamente esto es una barra de vidrio que nos sirve para homogenizar tal vez cuando estemos preparando alguna solución junto ahí con el vaso que se está lo podemos batir lo podemos homogenizar ya esa es su función de la varilla de vidrio ahora este complementando cuando hacer estos materiales de vidrio tienen alta resistencia química que quiere decir que no reaccionan fácilmente digamos por eso es que se lo puede utilizar por ejemplo si yo pongo aquí cloruro de sodio no va a reaccionar el cloruro de sodio con el vidrio no a eso se refiere la resistencia química entonces tenemos aquí la espátula de plástico que esto igual sirve cuando estamos pesando para trasvasar sustancias ya sólidas para basar entonces esa es su función de la espátula también las hay de metal ya por otra parte esto es muy importantísimo y muy utilizado tenemos las pipetas las hay pipetas graduadas y las hay pipetas aforadas ya para ir dando más un poquito de pauta todos los materiales aforados aforados chicos hay el matraz aforado hay las pipetas aforadas entonces todos los materiales aforados son volumétricos pero cuál es la diferencia entre el grabado y el aforado es que el aforado solo puedo medir una cantidad específica de volumen por ejemplo esta pipeta aforada es de 5 ml entonces yo aquí solo puedo medir 5 ml entonces a dónde me va a abarcar 5 ml en esta línea aquí arribita que es la línea de aforo ya hasta ahí vamos allá al matraz aforado vean que igual el matraz aforado tiene una línea de aforo esto me sirve solo para medir 25 ml y la línea de aforo está aquí arribita ya entonces solo puedo medir en cambio los materiales grabados como se lo mostré en la probeta y aquí tenemos la pipeta grabada puedo ir midiendo distintas capacidades de volumen por ejemplo esta pipeta es un ml y aquí puedo medir 0,1 0,2 0,3 hasta un ml también las hay de distintas capacidades hay de 1 de 5 de 10 de 20 al igual que las pipetas aforadas también las hay ahora aquí tenemos un complemento de las pipetas ya estas se llaman propipetas y ven algo que quiero resaltar aquí es la capacidad que estas tienen por ejemplo con esta pipeta yo puedo succionar un volumen de 0 a 10 ml entonces y tenemos esta otra propipeta que aquí puedo succionar de 1 de 0 a 2 ml entonces como funciona esto por ejemplo yo aquí tengo una pipeta de 1 ml entonces yo le voy a poner la que abarca de 0 a 2 pongo ahí no tan fuerte y vean que aquí tengo un poquito de agua y con la perilla aquí vean aquí arribita con esto voy succionando el agua y vean como va subiendo ahora puedo hacerlo al lado con girar al lado contrario y ahora vamos a continuar aquí tenemos materiales de porcelana ya los de porcelana entre sus cuidados similares a los de vidrio no puedo golpearlo porque porque se quebra ya estos de aquí resisten altas temperaturas ya dentro de eso tenemos que es la cápsula de porcelana esto para que me sirve para hacer calentamiento para hacer calcinación para hacer un secado ya esto no tiene tapa ahora complementariamente a esto vamos a explicar sobre las pinzas generalmente algunos materiales tienen sus propias pinzas para maniobrarlo ya yo no puedo ir con esta pinza agarrar un vaso precipitado ya no es lo adecuado entonces si quiero agarrar la cápsula de porcelana porque porque como dije esto aquí se lo utiliza para calentar entonces no lo puedo ir a agarrar directamente cuando está ahí en una hornilla o con el mechero con algún sistema de calentamiento entonces su pinza como se hace vean que esto aquí tiene tres agarradores por arriba esto va por arriba agarro ahí y vean agarro la cápsula de porcelana de esta manera ya ya no me lo van a hacer así por abajo no por arriba entonces esta es la pinza de la cápsula de porcelana dentro de otros materiales de porcelana tenemos el mortero y el pilón ya ya esto para que se utiliza para triturar sustancias sólidas para homogenizar entonces esto no se utiliza como un tacú como lo que ustedes llaman comúnmente entonces esto se hace con delicadeza ahí haciendo movimientos circulares y triturando no me van a estar golpeando esto ¿por qué? porque igual se puede quebrar ya entonces esto sirve para triturar sustancias para homogenizar para reducir el tamaño de patrícula siguiendo con los materiales de porcelana tenemos el crisol y aquí tenemos su tapa esto viene con su tapa entonces de igual forma sirve para calentar para hacer secado para hacer calcinación la ventaja entre este y este aquí es que este cuenta con una tapa hay a veces que hacemos secado de sustancia por ejemplo de una solución entonces a medida que vamos secando el agua se va evaporando ¿no? entonces y por las altas temperaturas el precipitado de sólido empieza a salpicar y se empieza a perder entonces como tiene su tapita este de aquí no sucede eso entonces en cambio aquí se vacía entonces a veces necesitamos cuantificar ese precipitado ahí abajo entonces utilizamos de igual forma este crisol tiene su pinza ¿por qué? porque no puedo ir a agarrarlo directamente cuando va a estar caliente entonces esta es la pinza del crisol vean tiene esta forma y puedo utilizar de esta forma puedo agarrar ahí la tapita ponerlo ahí puedo agarrarlo de esta forma ahí y maniobrar o también puedo hacerlo de esta otra forma ¿ya? aunque esta es un poquito menos segura si no se tiene buena técnica o experiencia entonces también el crisol los hay de metal vean esto de aquí ya es de metal no es de porcelana entonces también el crisol de metal su función es la misma ya esta es la pinza de crisol siguiendo por acá pinza para vaso de precipitado vean la forma esto de aquí me fijo de todos los materiales que estamos viendo chicos su deber es antes de utilizarlo verlo que esté en buen estado que no me vaya a malograr al material por ejemplo si esto tuviera yo que sé no tuviera esta gomita no haría un agarre con el vidrio tal vez muy fijo y también me lo estuviera dañando al vidrio ¿ya? porque esto es muy muy abrasivo el fierro ¿no? con el vidrio entonces me podía haberlo dañado entonces me fijo entonces la forma de utilizar es esto también de acuerdo al tamaño no va a ser un vaso precipitado 25 voy a ir a agarrarlo con esto porque a veces no me va a hacer el agarre ¿ya? entonces esta es la forma de la pinza de vaso de precipitado pinza anillo bueno lo vamos a dejar el video acá se lo voy a ver en el enlace ya sacar el tiempo zoom y bueno para ir acortando el tiempo porque ustedes pueden ver este video no sé cuando tengan tiempito lo ven y hacen su informe esa sería la experiencia número uno perdón el laboratorio uno que sería conociendo los materiales ahora en un momento le voy a explicar cómo quiero que hagan su informe ahora sí pueden prender su cámara por favor yo sé que esto parece un poco aburrido crean hasta a mí me aburría esto pero bueno hay que hacer algo ¿no? ahora pasando a otro punto le voy a explicar cómo va a ser su informe ¿no? y le voy a mostrar cómo quiero que lo vean un momento este es el informe que quiero que me hagan el formato primero una parátula sencilla cualquiera puede que la hagan a mano o en computadora no tengo problema esa parte lo mejor lo grabo para que alguien que no pudo entrar y pueda ver la grabación cómo se hace el informe ¿no? grabando ahora ahí ahí recién ya ahora lo que quiero que hagan en su informe a ustedes son los siguientes el objetivo como le explicó mi colega quiero que busquen a qué es el objetivo del informe pero yo como les di a la diapositiva para mí solo me copian esta parte acá para el objetivo nada más ¿perfecto? ¿Ale tiene alguna duda? después hacen como objetivo me copian tal igual está eso para evitar que busquen ahora entonces no teníamos los objetivos ¿no? tienen el objetivo es este acá conocer los materiales clasificarlos y saber su función de cada uno ese es el objetivo del primer laboratorio los tres puntos lo vamos a copiar ¿cierto? solo eso ponemos en el objetivo si solo eso te lo digo ya el fundamento teórico acá tienen que poner ustedes los conceptos que hay o que pueden ayudar para el laboratorio ¿no? yo como no soy tan exigente pueden copiar este fundamento teórico tal cual yo se los acepto no pasa nada son apenas dos planos que los copian así que no tengo problema si ustedes quieren pueden buscar otro concepto de vidrio pueden buscar la propiedad del vidrio o demás pero si quieren ustedes lo pueden copiar tal cual este el fundamento teórico no me hago problema ahora pasemos al siguiente el punto tres son los materiales reactivos como este es el primer laboratorio no hacemos ninguna experiencia lo que estamos haciendo acá es conocer los materiales así que no el punto tres en blanco el punto cuatro ustedes van a hacer lo siguiente van a hacerme un cuadro como está acá donde lleve el nombre el uso cuidado por favor apague su micrófono no se escucha muy bien ustedes hacen su bulla apague su micrófono hay un bebé en la clase está en el laboratorio igual por favor apague ya en el punto cuatro ustedes ponen acá como se ve el pequeño ejemplo el nombre del material el vidrio el reloj todo lo que vimos en el laboratorio el nombre el tipo de material si es vidrio común o vidrio refractario y el uso para qué se ocupa vimos que se ocupa diferente uso y los cuidados son los mismos de todos los materiales yo les voy a pasar como es el primer laboratorio les voy a pasar todo esto completado para que ustedes los copien o quieren investigarlo no usted pasa mandalo mandalo el tren no se hace el tren no se hace porque no no estamos haciendo experiencia estamos conociendo los materiales para este informe no se va a hacer para el informe que van a hacer con Limber van a hacer hay una experiencia de calentamiento directo indirecto ahí si van a hacer pero en este caso para este informe no se hace el punto 4 como les dije creo que es completo en el cuadro acá para todos los materiales yo les voy a enviar esto ya hecho para que ustedes lo copien y lo hagan para que se yo sé que esto alcanza a mi igual me cansaban lo entiendo yo fui estudiante igual soy estudiante ahora acá en el punto 6 la conclusión es muy importante que cada uno haga lo que aprendió en el laboratorio un ejemplo este el compañero puede que haya aprendido que existen no sé tres tipos de matraz o depende puede que haya aprendido que existe material de vidrio común y refractario él pone ahí yo en el laboratorio uno aprendí que existe dos tipos de vidrio que es el vidrio común y el vidrio refractario y demás cosas y pone por ahí otro compañero aprendió otra cosa pone lo que aprendió en el laboratorio no es que cada uno aprendió diferente puede que haya aprendido otra cosa no es indiferente eso ahora el punto 7 es el cuestionario ustedes me responden estas cuatro preguntas que es nombrar tres tipos de materiales volumétricos tres tipos de pipeta tres tipos de matraz y nombrar acá los tres tipos de material de vidrio refractario y ahí acaba el informe solo eso quiero que me presenten para la próxima semana ahora el informe ustedes me lo presentan en pdf ustedes tienen que hacer el informe a mano no en computadora pero si o si a mano pero los esquemas de acá ustedes pueden hacerlos en computadora pueden imprimirlo eso quedamos con mi colega este limber cuando tuvimos una reunión que sea a mano ya ya está bien nada más eso sería la instrucción para el laboratorio antes de que se corte ese esquema también lo podemos hacer a mano si ustedes quieren lo hacen a mano si no lo hacen impreso se va a cortar la reunión en un minuto así que le voy a mandar un enlace más para que explicarles una cosita más y bueno con eso terminamos ya así que listo listo al grupo va a mandar ¿no? sí al grupo hermano ahorita ya ya